Aparece el cadáver de un hombre que fue arrastrado con todo el camión cargado de maíz que conducía por las aguas de un río en Ayapal, departamento de Ginoteca, el martes pasado. Propietarios de dos negocios ubicados en reparto serrano aseguran que la tierra removida de la construcción del nuevo estadio ha sido arrastrada por las fuertes lluvias de los últimos días, ocasionándoles fuertes daños en sus establecimientos. Yudios de las últimas horas provocaron la negación en unas 20 casas de un asentamiento en la ciudad de Estelín. Ese barrio aún no cuenta con sistema de drenaje pluvial. Confirman prisión preventiva al conductor de 63 años, acusado de haber matado a tres personas, entre ellos un niño de dos años, y de haber provocado lesiones de gravedad a dos personas más el pasado 8 de mayo en el kilómetro 18 de la carretera Masaya. Pleitos entre estudiantes de secundaria de un colegio en Vía Libertad, fuera de control, de maestros y padres de familia, se enfrentan todos los días a golpes en un parque de ese sector por cualquier cosa. Admiten acusación contra un hombre señalado de haber causado el incendio la madrugada del domingo en el mercado oriental, que dejara en cenizas 208 tramos con pérdidas en infraestructura superior a los 10 millones de Córdobas. Vuelve la angustia y la tensión entre familiares de un nicaragüense condenado a muerte en el estado de Texas por el asesinato de un norteamericano en 1997. El NICA espera en el llamado corredor de la muerte una fecha para su ejecución por medio de una inyección metal. En vivo, desde los estudios de Ratenza en Managua, Nicaragua, esto es Acción 10, edición estelar. Esto es Acción 10 en su edición estelar. Un gusto que usted prefiere informarse con Acción 10. Le saludamos Mario Medrano, Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Mario. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Hoy estamos a jueves. Gracias por su piel sintonía. Mario Medrano, de Mediato inicia con las informaciones. Así es, Noemí. Muy buenas noches. Iniciamos hablando de los propietarios de dos negocios en reparto serrano. Ellos aseguran que la tierra removida por la construcción del nuevo estadio nacional ha sido arrastrada por las fuertes lluvias de los últimos días, ocasionándoles fuertes daños en sus establecimientos y la calle donde el agua permanece estancada. Vamos a ver el reporte de María Esther Ordóñez. El invierno está en pleno auge, lo que causa preocupación a los habitantes del reparto serrano, donde las primeras lluvias ya causaron estragos. Una escuela de artes marciales fue afectada por las corrientes que dañaron parte de la infraestructura. Donde una considerable cantidad de tierra llegó hasta el lugar proveniente de donde se construye el nuevo estadio de béisbol. Esta tierra vino, bueno, la lluvia de que fue el 4 de mayo, el primer aguacero fuerte que cayó en Managua. Esta tierra que ustedes pueden ver aquí es la tierra que fue socavada cuando inició la construcción del estadio. Entonces no se previó el invierno y toda esta tierra que ustedes pueden ver aquí es la que junto con la micropresa que colapsó, se vino a esta parte de aquí y afectó toda la zona de reparto serrano. La escuela estuvo cerrada durante cuatro días, pues poco a poco, como pueden ver, la escuela está otra vez funcionando. Los dueños de varios locales ubicados de Transnica, una cuadra al norte, a cómo pudieron lograron sacar hasta en cinco ocasiones la misma cantidad de desechos y tierra que hay hoy en día en plena calle. Además de prohibir la vía, esto pues como pueden ver ahí se ha convertido en un criadero de zancudo, mañana cumple 15 días, hemos llamado en muchas ocasiones a la alcaldía reportando y pues no nos han apoyado en ese sentido. Piden a la alcaldía que les ayude para retirar dicha basura. Y además que ante cualquier otro aguacero fuerte que venga, toda esta tierra va a perjudicar el centro de salud que está acá, las dos casas. Entonces no es solo esta zona, sino prácticamente pues toda la zona del reparto serrano. Si en este sector llueve como en días anteriores y la tierra que hay en la calle no es retirada, los daños serán mayores. En este lugar a diario asisten niños y cerca hay ubicado un centro de salud. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Lluvias en las últimas horas provocaron anegación en unas 20 casas de un asentamiento en la ciudad de Estelí. Como nos informa Juan Francisco Dávila, ese barrio aún no cuenta con sistema de drenaje pluvial. Al menos cinco viviendas ubicadas en el barrio Rosario Murillo, al norte de la ciudad de Estelí, fueron inundadas como consecuencia de la lluvia que cayó recientemente. Estamos solicitando ahorita el albergue con el pastor de la iglesia que siempre nos han prestado para evacuar a la gente, proceder porque ellos están inundados. Quizás usted nos va a acompañar para que usted mire personalmente. Y estoy tomando esa decisión porque hay niños pequeños. Y estamos siendo afectados bastantemente ahorita porque muchos niños están con dolor de estómago, con calentura y estamos siendo afectados. Les hemos llamado que nos ayuden, que vengan y visiten este barrio para que se den cuenta de la problemática que estamos viviendo. Al parecer, este problema suele ocurrir constantemente durante cada periodo de invierno debido a que este barrio surgió a raíz de una toma y por tanto las calles no se encuentran bien diseñadas y carecen de un sistema de drenaje para que las aguas propias de las lluvias puedan correr con facilidad. A las veces que llueve la misma situación es por lo que aquí es bajo y toda el agua que viene de las calles se mete aquí adentro. Las calles no tienen corrimiento de agua y nosotros le hacemos el llamado al alcalde porque aquí necesitamos o bien un cauce o el encunetado. Durante el recorrido que realizaron miembros del Cuerpo de Bomberos junto a otras instituciones, no se evacúa ninguna familia afectada. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de trasladar a un lugar más seguro a una de ellas en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Pleito entre estudiantes y secundaria de un colegio de Villa Libertad fuera de control de maestros y padres de familia se enfrentaron a golpes esta tarde en un parque de ese sector. Más detalles con Jairo Castillo. Todas las tardes la cancha del Parque Villa Progreso se convierte en un ring de boxeo donde las protagonistas son alumnos del colegio Carlos Blas Hernández. Este jueves no fue la excepción y es que dos adolescentes decidieron resolver su indiferencia a golpes por el supuesto amor de un jovencito. Ante el gran número de espectadores que grababan con su celular nadie era digno de apartar a las jovencitas hasta que nosotros logramos interferir algo que causó molestar en varios jóvenes intentando agredirnos. La actitud de estos alumnos es criticada por varias personas que llegan al parque a practicar ejercicio o recrearse. Está muy malo porque la agresión y la violencia generan más violencia. No es correcto. Las cosas se arreglan conversando, hablando. Así se arregla la diferencia. Ah, sí, toditas vienen aquí. Todas aquí vienen a resolver. Saliendo de clase todas vienen para acá. ¿Qué cree usted esto? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Qué se debe hacer? No, incorrecto, que no tienen madre que les ponga rienda. Tanto los padres de familia como los docentes deben de ser muy rigurosos con los adolescentes para evitar este tipo de escándalo. Lo cierto es que después del pleito, ambos grupos quedaron divididos esperando nuevamente retomar la alteración. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jairo Castillo. Esperamos que esta información sea un llamado de atención para las autoridades de ese centro educativo y también para los padres y madres de familia de esos niños, porque los niños son un reflejo en la escuela de lo que aprenden en su hogar. Es importante generar el diálogo y la convivencia y evitar cualquier tipo de confrontación. Vamos a continuar con otros hechos. Mantienen en prisión preventiva al conductor de 63 años acusado de haber matado a tres personas, entre ellos un niño de dos años y de haber provocado lesiones de gravedad a dos personas el pasado 8 de mayo. El hecho ocurrió en kilómetro 18 de la carretera a Masaya. Veamos el reporte de Claudia Verónica Rivas. Bajo un fuerte resguardo policial en el juzgado único local de Ticuantefe, se realizó la audiencia inicial contra Francisco Mesa Ruiz de 63 años, el conductor de una camioneta que arrolló el pasado 8 de mayo en el kilómetro 18 de la carretera a Masaya a cinco personas. Tres fallecieron, entre ellos un niño de dos años. Dos de las víctimas sobreviven. Una se mantiene en estado de gravedad. Es un hecho grave en donde perecieron la vida tres personas, incluyendo un niño menor de dos años que tiene toda una vida por detenir, una vida por delante, y las otras personas que también padecieron. A causa de la incidencia temeraria del acusado, no hay razones para que su autoridad le cambie la medida cautelar, ni recomendaciones médicas tampoco. La juez Carmen Orozco admitió las pruebas contra Mesa Ruiz, acusado por homicidio imprudente. Asimismo, programó el juicio oral y público para el primero de junio. Además, confirmó la prisión preventiva. A pesar de tener dictamen médico que era prudente que dejara de conducir, pero como el mismo médico dice, esa es una decisión personal. Sin embargo, sucedió que en Dujo y tenemos los hechos lamentables que hoy estamos conociendo. Asistieron a la audiencia los familiares de los fallecidos, Carlos Menas Ruiz, Telmo Cardenal Villalta y del niño de dos años, así como de los lesionados Brian Pavón de 15 años y de Adela Pavón de 38 años, quien permanece grave en un hospital. La vida de mi padre, cómo lo mató, como si fuera un perro. Mi niño, mi niño sí, apenas estaba empezando su vida, eso es lo que más me duele. Mi mamá está en el hospital grave. Y yo lo que quiero es justicia y que los que siguen manejando en camionetas, que bajen la velocidad, que no son perros, los que pasan por la carretera son gente humana, que sienten el dolor de una familia. Yo siento mucho dolor tremendo por mi niño. Mi niño tenía dos años y era mi primer hijo, pero yo quiero justicia. Porque así como nosotros sentimos, que sienta él también y que sienta la familia también, así como me siento yo hoy de mi madre, de mi padre pues, y mi sobrino, que es mi sobrino que ella es su hermana. Por eso le digo yo, queremos justicia y que le caiga todo el peso de la ley. Él era el que iba conduciendo la bicicleta, que iba supuestamente con ella, porque todos son familia y como vienen de trabajar las tierras, miren, así me lo dejó. Él tiene cosas de sangre aquí. ¿Puede caminar? No, no puede caminar porque me le dejó una rodilla que me lapió un tucu, el talón de hija le lapió un tucu, esto de aquí le lapió un tucu, todo me lo dejó. Este labio aquí se lo partió de lado a lado, no sé qué sigue, más tarde va a botar toda la encadura porque tan flojo. Y le doy consejo a los conductores, que cada vez que se vayan a montar, piensen en un tío que le dio la vida a ellos y le dio la vida a los demás, y que no tienen derecho a andarle rebastando la vida a los demás. El acusado Francisco Mesa, quien desatendió la recomendación de su médico de no conducir por la discapacidad que le provocó una artritis reumatoide, fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad cuando salió de los juzgados hacia el distrito 5 de la policía por la protesta de familiares y amigos de las víctimas. Claudia Rivas, Acción 10. Con esa información hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. No se retire, ya regresamos. Continuamos con más noticias. Admiten acusación en contra del hombre señalado de haber causado el incendio la madrugada del pasado domingo del mercado oriental que dejara en cenizas 208 tramos con pérdidas en infraestructura superior a los 10 millones de Córdobas. Jairo Castillo con información completa. 10.457.998 Córdobas ascienden las pérdidas económicas solo en la infraestructura de los 208 tramos que fueron arrastrados por el voraz incendio en el galerón de los abarrotes del mercado oriental. Siniestro originado por un cortocircuito en el trabo de Gloria Delgadillo luego que supuestamente Moisés Isidro Lazo Ramírez utilizara conductores indebidos para realizar una conexión ilegal y sustraer energía eléctrica. Esta información fue reflejada en la acusación del Ministerio Público donde se acusa a este vigilante por el delito de aprovechamiento indebido de fluido eléctrico seguido de incendio. Instaló desde el breaker de su casa con un cable número 6 con una capacidad para 50 en ferios todas estas conexiones por medio de las cuales le abastecía energía a varias personas. De igual manera, el acusado al realizar estas instalaciones con estas condiciones que no son las óptimas por el tipo de cable utilizado y por la cantidad de personas conectadas al mismo ponía en riesgo la seguridad de las mismas personas comerciantes a quienes le abastecía, de las personas que visitan este populoso centro de compra y de igual forma ponen en riesgo el patrimonio de los comerciantes y de la víctima con EMA quien es dueña del edificio público referido. Moisés es señalado de distribuir de manera ilegal desde el mes de agosto del año 2015 la energía eléctrica hasta la fecha a 14 tramos desde su casa de habitación que se ubica cerca de donde se originó el incendio generando más de 70.000 córdobas en pérdidas económicas para Unión Fenosa. Todo lo que hacen ellos en sus tramos internos lo hacen ellos. Pero recuerden que... A ellos le vendían en el día a los demás tramos. Recuerden que BISNORTE no tiene conexiones ahí porque siempre ha manifestado que es un alto riesgo y eso todo mundo lo sabe. Unión Fenosa le vende la luz a doña Ligia y doña Ligia nos vende a nosotros. Ellos no llegan. Ellos cuando se repara, inclusive el viernes que se reparó eso, el sábado que se reparó, entre todos fuimos a comprar los materiales. La juez Indiana Gallardo admitió la acusación y dictó prisión preventiva para Moisés Lazo. Voy a proceder a admitirla por cuanto cumple con todos los requisitos que nos mandata la norma procesal penal que debe ser clara, precisa, específica y circunstancial. Familiares del acusado estuvieron presentes en la audiencia y señalaron que existen anomalías en el proceso investigativo realizado por la policía. Ellos, al igual que otros comerciantes, realizarán todos los días protesta hasta que se haya dejado en libertad. Él está siendo señalado por alguien que no sabemos que hasta el día de hoy nos dimos cuenta nosotros que él estaba aquí porque nos llegaron a avisar a auxilio judicial, lo sacaron por otro lado, lo tienen como delincuente. ¿Cómo es posible que él, si dicen que él causó daños materiales, causó daños emocionales, aquí pueden salir afuera, que aquí está toda la población de donde dicen que son afectados, están apoyándolo a él? El acusado es señalado de cobrar semanalmente entre 30 y 140 córdobas para garantizar el fluido eléctrico en el galerón de los abarrotes, con imágenes de Ronald Reyes y el apoyo periodístico de Yubelca Arevalo en Acción 10, Jairo Castillo. Organismos de defensa de los consumidores reaccionaron al enjuiciamiento de un ciudadano por el presunto delito de aprovechamiento ilegal de energía, situación que causó aprovechamiento, un incendio de grandes dimensiones. Veamos. Luego que una jueza capitalina dictara prisión preventiva para Moisés Isidro Lazo, de 44 años, por el presunto delito de aprovechamiento ilegal de energía, hecho que provocó un incendio que arrasó 208 tramos, dejando pérdidas millonarias. A comerciantes del mercado oriental, organismos civiles de defensa a los usuarios, consideran que no debería ser el único que enfrenta un proceso. Le están aplicando la ley 661, ley de la industria eléctrica de Nicaragua y su reforma, la ley antifraude conocida popularmente, y no solo al señor se le debe estar, digamos, castigando con pena cautelar, sino también a los que buscaron sus servicios para esta problemática que hoy en día envuelve a los comerciantes. Y también debe estar enjuiciada con memas, por mantener el desorden en el mercado oriental. Aquí yo creo que toda esta responsabilidad es compartida de la alcaldía, de los comerciantes y de la distribuidora, porque la ley que te dice, la ley 661, ¿qué te dice? La ley te dice de que realmente en el artículo 3 te dice de que tanto el que conecta ilegal y el que permite que te conecten son culpables, pero aquí estamos viendo que solo uno va. Las conexiones eléctricas ilegales constituyen solo una de las características del desordenado crecimiento de ese centro de compras. El reordenamiento anunciado por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, es una medida que debe cumplirse para evitar otros hechos lamentables. El mercado oriental, con una gran población que tiene, anda alrededor de unos 10.000 usuarios, solo en el mercado oriental, y estos 10.000 usuarios tal vez menos de la mitad están legalizados, legalizados, y eso es preocupante porque son pérdidas técnicas para la empresa distribuidora, y son pérdidas no solo para la empresa, sino para el erario público también nacional. Esto es viejísimo, del 2008 a esta parte, 6 incendios, y siempre caemos en lo mismo. Yo creo que acá tenemos que ser bastante responsables ante esto. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. A propósito del deseado reordenamiento del mercado más grande de Nicaragua y Centroamérica, se creó una comisión interinstitucional para poder lograrlo. Tras el voraz incendio ocurrido el pasado 14 de mayo en el mercado oriental, el gobierno autorizó conformar una comisión especial para ejecutar un reordenamiento en el populoso centro de compras. Entre las propuestas está ampliar un corredor de 6 metros de ancho para garantizar un acceso a arterias principales, entre estas el novillo, canchos de camino, Cine México, Iglesia del Calvario, Jardín del Calzado. Por este despeje de establecimiento, se permitirá que por la zona circulen las unidades de transporte. Estamos proponiendo dos accesos importantes, un acceso de norte a sur, y un acceso de este a oeste, serían accesos peatonales con 6 metros de ancho. Esto, como pueden ver a mi espalda, es una propuesta que nos permitiría asegurar que el mercado se divida en cuatro cuadrantes. Esto posibilitaría que los cuerpos de emergencia puedan accesar rápidamente al mercado y que puedan desarrollar su actividad. Al mismo tiempo, eso te permitiría, con estos accesos, que tengamos mejor seguridad, porque tendríamos más acceso de parte de la Policía Nacional para el patrullaje permanente de esta zona del mercado. De acuerdo a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, para el próximo martes iniciará un proceso de consenso con los comerciantes, quienes tendrán que ceder espacios y otros serán trasladados a un lugar seguro para no ser afectados con el reordenamiento. Nadie puede quedar fuera del mercado. Todas las personas que eventualmente resultarían afectadas, si se logra un consenso, tendrían que ser reubicadas, tendrían que ser reubicadas en buenas áreas, en áreas comerciales que les llamen la atención. Entonces, estamos haciendo ahorita, empezaríamos hoy mismo a hacer un levantamiento de todas las áreas disponibles que hay en el mercado, lugares vacíos, algunas públicas, otras privadas, evaluar qué cantidad de tramos podrían alcanzarnos en esa área y de esa manera poder construir una propuesta. Vamos a buscar las alternativas, cómo vamos a resolver este problema, pero tenemos que unirlos todos, porque esta problemática que vinimos acarreando de hace años, aquí esos incendios han provocado tantas tragedias, tanto lo que se quema, sino las personas que están endeudadas desde el 2008, tengo gente que está endeudada, de que no ha podido salir y que ha tenido que venir. Con la remodelación de los tramos incinerados, se garantizará que los comerciantes ya no sigan sustrayendo energía eléctrica, porque se instalará una línea de media tensión de fluido eléctrico. Fuga de gas causa incendio en una casa del barrio La Primavera, acabando con gran parte de los enseres de la cocina y la sala, detalles con gel sin asignos arreglos. Parcialmente quemada quedó una vivienda ubicada en el barrio La Primavera del distrito 6 de la capital. Las versiones corroboraron que una fuga en el cilindro de gas generó las llamas. Eso fue extraño, cuando me levanté yo estaba agarrando fuego, eso ya. Tu mamá dice que estaba cocinando. Sí, estaba cocinando ella, yo estaba dormido, me levantó. Una fuga de gas, había provocado que la llama. ¿Cómo quedó tu casa? En ceniza, en número todo adentro, todo se quemó. ¿Cuántos habitan en la vivienda? Cinco. ¿Cinco personas? ¿Entre ellas niños? No. Encendió la cocina y cuando miró le explotó, casi todo le quemó la cara. ¿Ellos salieron corriendo? Sí, salieron corriendo y dejaron ahí, pues, a la voluntad del señor. ¿Usted confirma que se quemó todo lo que estaba dentro de la vivienda? Todo, todo, de una parte. Está ahí, otra parte, media, media. ¿Los vecinos ayudaron? Sí, sí, todos. Aquí somos familia, todos. Un equipo de la Dirección General de Bomberos asistió a la emergencia, en la cual las dos personas que se encontraban dentro no presentaron quemaduras. Fue producto de una fuga por la manguera que abastece la cocina, entonces ahí se dio un flamazo y fue lo que produjo este principio de incendio. La afectación fue de 4 por 4 metros cuadrados, la afectación aquí de la vivienda. Lo que evitó la propagación es que la vivienda está construida de bloques, entonces eso ayudó porque no se propagara hacia la vivienda vecina. La propietaria del hogar, María Lidia López Mendoza, de 56 años, dada la situación, entró en estado de chop, paralelo a la preocupación por las pérdidas materiales y las medicinas que se quemaron con las que trataba, la diabetes que padece. Con imágenes del Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Aparece el cadáver de un hombre de 32 años que el pasado martes fue arrastrado con todo y el camión cargado de maíz que conducía por las aguas del río Ayapal. Más detalles de esta lamentable noticia en el siguiente reporte. Estos son los precisos momentos que maquinaria pesada sacaba del río de Ayapal el camión que fue arrastrado por las corrientes el pasado martes, cuando su conductor, identificado como José Luis Sequeira, de 32 años, intentó cruzar pero no lo logró. Su cuerpo, que quedó semidecapitado, fue encontrado a las 9 de la mañana de este jueves por habitantes del sector del Instituto José Antonio Valle. Sequeira transportaba en su camión varios quintales de maíz. El hecho sucedió en el departamento de Genoteca, municipio de Bucay, sector de Ayapal. Para Acción 10, Marjorie Jarkin. Tenemos servicios sociales. El señor Hermán Cárcamo, quien labora como carretillero en el mercado oriental, le hace un llamado al joven que olvidó su mercadería en este centro de compra. Se comunique con él, por favor. Al 7701-3108. 7701-3108. Y un niño de 11 años, identificado como Miguel Antonio Amador Huete, originario de la comunidad Laza Andino, del municipio de Río Blanco, tiene 10 días de estar desaparecido. Si usted tiene información de este niño, Miguel Antonio Amador Huete, puede llamar al 8652-4679. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con la edición estelar de Acción 10. Un motociclista resultó venido al ser impactado por un microbus, a que testigos del accidente señalan de haber irrespetado la luz roja. El aparente irrespeto a la luz roja del semáforo por parte del conductor de este microbus cargado con productos de limpieza desencadenó el accidente donde Lester Morgan, de 37 años, resultó con una fractura en su mano izquierda. La parte frontal del automotor es la evidencia del fuerte impacto que al mismo tiempo hizo estrellar a la moto y a su conductor contra el bulevar. Bueno, realmente venía del lado de abajo hacia arriba. Entonces, yo miro mi amarilla todavía. Entonces, él viene de sur a norte, parece que iba para el lado, todavía para el norte. Entonces, cuando yo lo miro a él ahí, lo que hago es frenar el vehículo, pero no lo impacté duro, porque si lo hubiera impactado duro, lo hubiera mandado más largo porque lo impacté de ahí. Él impactó en la parte, en la parte de aquí, de ahí. Aquí, más o menos venía. Como a 40, porque no venía tan rápido, como ando cargado y voy a trabajar y a tracer todo. Una unidad del Ministerio de Salud se presentó hasta el sector de las 3F en carretera norte, punto en el cual se registró el incidente para brindar asistencia al lesionado y trasladarlo al Hospital Alemán Nicaragüense. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Violenta riña familiar al calor de los tragos deja a tres hombres heridos anoche en una casa de vía reconciliación. Detalles en nuestro acostumbrado resumen de noticias nocturnas. Una riña familiar dejó como resultado tres personas heridas en una casa ubicada en vía de reconciliación. Según testigos, los hechos ocurrieron cuando Franklin José Soto, de 32 años, agredió con arma punzo cortante a su cuñado Gerald Morán, de 29, porque supuestamente este, en estado de ebriedad, lo estaba insultando. En ese momento, el papá de Gerald, de 63 años, tomó una silla y se la lanzó a su yerno, provocándole una herida en la cabeza. Vino mi papá y mi padre, mi papá y mi hermano, y lo llevaron herida hasta donde él estaba. ¿Y quién fue que herió a tu hermano? No, es que no sé, es que ellos mismos andaban machete. Él vino mi papá y lo sacó, y yo lo detuve. Y yo a mi papá con el machete, no, por favor, le digo yo, nosotros no vamos a ir, le digo yo. Cuando sabe que viene, agarró a Pedraza la puerta y todo, ¿no? Y con un puñal, y se le tiró encima, el chaval anda tomado y todo, y yo salvé. Aquí me pegó, padre, apuñalada, ¿no? Hermano, me quisieron, me vinieron a agredir, los dos andan tomados, se me dieron venir, cuando estaba con mi mujer y un vecino platicando, y se me dieron venir y me paró un filetazo en la cabeza. Me sacaron un machete y como andan en bolos, que ellos mismos se jodieron. Yo lo que uno que hice fue empujarlo y defenderme. Pero por gusto, que ellos estaban... Sí, ellos andan tomados y cada vez que andan bolos son pleitistas. Aquí todo el mundo del barrio lo conoce, cómo son ellos, de pleitistas. Don Geralt sufrió una herida en uno de sus brazos, y su hijo resultó con una estocada en el abdomen, por lo que fue necesaria la presencia de miembros de Cruz Roja Nicaragüense, quienes procedieron a estabilizarlo y trasladarlo a un hospital, ya que su estado era delicado. Sí, la condición es un poco delicada. Tiene una herida cortopunzante a nivel de cuadrante inferior izquierdo. Tiene sensibilidad a nivel de abdomen, y lo vamos a trasladar al alemán nicaragüense para que lo valore cirugía, ya que hay una posible hemorragia abdominal a nivel de cuadrante inferior izquierdo. El hombre señalado de ocasionar las agresiones en contra de su cuñado y de su suegro fue llevado al hospital alemán nicaragüense bajo custodia policial para que fuera atendido por los médicos de turno, y posterior lo trasladarían al distrito de policía bajo investigación. Un hombre que viajaba como acompañante en una motocicleta resultó con una posible fractura en el miembro inferior izquierdo tras sufrir un accidente en el sector de la rotonda de Rubenia. De acuerdo a testigos, el percance ocurrió cuando el conductor de otro vehículo liviano invadió el carril de las víctimas. Yo venía aquí, de arriba hacia abajo, entonces vino un motociclista y pues se me cruzó, la verdad. ¿Venía con vos? Sí, él venía conmigo, entonces yo por tratar de esquivar la moto, entonces perdí el equilibrio, más que hay un poquito de arena ahí, entonces ahí fue donde él. ¿Llegaron contra la cuneta aquí? No, no, nada de eso, nada de eso. ¿Hace que el mismo peso fue ese? Sí, del mismo peso, entonces me imaginé que él puso el pie. Elementos de Cruz Roja Nicaragüense llegaron al lugar para atender la emergencia y trasladar al hombre a un centro asistencial. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Se declara culpable por femicidio el hombre de 29 años que el pasado 12 de marzo mató a su expareja de 23 puñaladas en el barrio Bernardino Ochoa, en Madrid. Detalles en el siguiente reporte. Culpable por el delito de femicidio, se declaró Jarvin Pavel Rosales en contra de su expareja, Cintia Carrosco Ruiz, hecho que sucedió el domingo 12 de marzo en el barrio Bernardino Ochoa de la ciudad de Somoto. La víctima recibió por parte del victimario varios tijerazos en el cuerpo y después la estranguló. El Ministerio Público de Madrid pidió la pena máxima. Y lo que se procede entonces es a realizar únicamente ya el debate de la pena. Cuando solicita el Ministerio Público, cuando solicita la defensa y posteriormente la judicial pues convoca la lectura de sentencia en fechas posteriores para determinar la pena imponer en la sentencia de casa. Era lógico que su abogado le iba a aconsejar que se declarara culpable porque no lo había hecho desde el principio, si él sabía que lo había hecho. Se quiso justificar ahí en decir que la chavala le dio un tijerazo de primero, pero puras mentiras, justificaciones porque no enseñó ningún arañazo, ningún herido. ¿Ves? Era para ver cómo se tenía que justificar él, ¿verdad? Jarven Pavel fue detenido por agentes de la policía de Madrid dos días después del hecho en el lugar conocido como Zonís, ubicado en la ciudad de Somoto. ¿Entonces hizo para él haberse declarado culpable? Bueno, la condición de admisión de hecho es sin condicionamiento, sin condicionamiento, no puede condicionar, voy a admitir que soy culpable pero me dan tal cosa, eso no es contra la ley. Entonces la admisión de hecho es sin condicionamiento, ni sobre las circunstancias, ni sobre el delito cometido, mucho menos proponer, pónganme una pena de tal naturaleza. Se leerá la sentencia en contra de Pavel Rosales el primero de julio del corriente año. Desde Somoto, Madrid, Javier Díaz Rivera Cornejo, Acción 10. Un ciudadano resulta detenido durante un operativo antidrogas en Villa Solidaridad en la ciudad de Granada. Los agentes encontraron una considerable cantidad de marihuana. Veamos el reporte de Roberto Collado. Policía antinarcótica allanó la vivienda de Joel Jiménez de 18 años, alias El Chele, luego que se le haya dado seguimiento tras varios meses por supuesto narcomenudeo en Villa Solidaridad. Al momento del allanamiento, la droga se la encontró en el interior de la vivienda dando como positivo a marihuana con un peso total de 186.4 gramos y una pequeña porción de cocaína con un peso de 1.6 gramos. Le mando a la Junta, yo no me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. ¿Y a tu familia qué le pedí? ¿A tu mamá? La solté de mí, mi mamá, que era la única, que me quiere y que me perdone, ya por lo menos lo hemos perdonado por ella. Este operativo fue gracias al acompañamiento de la Policía Nacional y la población del sector, con el fin de erradicar con este tipo de actos ilícitos que vienen a perjudicar la vida de la juventud nicaragüense. El detenido fue trasladado a las celdas preventivas de la Policía Nacional. En la próxima hora sería presentado ante la Fiscalía para que responda por los delitos de posesión de estupefacientes. Desde el departamento de Granada, para acción ya les informó Roberto Colladur Vina. Taxistas independientes de León organizados desde octubre pasado piden a la alcaldía de su ciudad su legalización y se les permita trabajar para que frenen los enfrentamientos entre taxistas. Detalles con Maylin Flores. Ellos son miembros de la cooperativa de taxistas piratas Ingeniero René Núñez Telles en León, quienes se presentaron a nuestras instalaciones para hacer un llamado a las instituciones correspondientes que se presenten al departamento porque se han visto muchos enfrentamientos contra las otras cooperativas de taxis y hasta los han agredido físicamente. Pedimos a la población que nos apoye y al gobierno central, al comandante Daniel y a la compañera Rosario que por favor nos extienda permisos para operar en la ciudad de León libremente y que ya cese esta violencia que está a diario. Pero hoy en día debido a las tensiones y situaciones que estamos presentando con los legales, los legales ya llevan más de 15 días en huelga, ¿verdad? Hacen unos paros y hacen unos atropellos contra nuestros derechos como personas, como humanos, como seres que solo buscamos el trabajo. Estos conflictos dieron inicio aproximadamente hace dos años. Piden a una comisión del gobierno que pongan fin con los enfrentamientos con las otras cooperativas de taxis. Nosotros hoy en día venimos a dar una denuncia pública, ¿verdad? Que ya cese la violencia que está en León porque los legales son más de 600 taxis, ¿verdad? Que están en contra de nosotros. Nosotros no andamos robando como ellos dicen, ¿verdad? Que nosotros le andamos robando el pan de cada día, ¿no? Para Acción 10, Mailin Flores Vázquez. Ahora José Castro Ayala nos preparó un resumen con las noticias recibidas este jueves a nuestra línea de WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10. Desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. En la mañana de este jueves, dos personas que iban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas luego de impactar contra un taxi. El hecho ocurrió frente al Hospital Asunción de Jugalpas, Chontales. Otro accidente de tránsito ocurrió en una de las calles de Chinandega, donde dos personas quedaron lesionadas al volcarse una camioneta después de impactar contra una motocicleta. Al lugar se hizo presente la policía de tránsito, quienes realizaron las respectivas investigaciones. Un sujeto fue capturado en las inmediaciones de la ITR Ciudad Jardín por agentes de la Policía Nacional, minutos después de haber cometido un robo a una joven que se dirigía a su centro de estudio. El acusado fue señalado de robar un celular valorado en 600 dólares y fue trasladado a la estación 4 de la Policía Nacional. Habitantes de la comunidad lamocuana en Chinandega se encuentran sumamente preocupados por la creciente del río Guasanera a causa de las últimas lluvias en ese sector y la falta de un puente en el río les dificulta el cruce a los pobladores de esa zona. Las fuertes lluvias han inundado las casas en la comunidad nacascola en San Juan del Sur. Los pobladores le hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que les puedan crear un sistema de drenaje en esa zona y no ser afectado por los aguaceros. Para Acción 10, José Castro Ayala. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Estamos de regreso con más noticias. Se dañó un transformador eléctrico que abastecía varios espacios del Hogar Pajarito Azul, centro que enfrenta serias limitaciones para pagar 2 mil dólares por servicio de energía y unos 3 mil en fármacos de primera necesidad para decenas de niños, adolescentes y adultos con discapacidad. Detalles con María Medra. Salomé cumplirá 4 años en junio. Sufre una deformación severa en sus huesos y una desnutrición crónica. También tiene incompletas las estructuras de su cerebro. En los 4 años en el Hogar Pajarito Azul ha logrado avances significativos gracias al amor de personas como Miriam. Ella puede sentir perfectamente cuando uno entra, tiene bastante sonido, puede llorar ahora. Antes no se le escuchaba el llanto. Ahora puede estirar bien estos bracitos, cosa que no lo podía hacer. Los niños también agarran, tienen un apego con uno y lógicamente que los trabajadores y bueno yo que tengo tanto tiempo de estar con ellos, tengo 23 años, entonces yo los adoro a todos. Salomé es una de las niñas que viven en el Hogar Pajarito Azul, centro de atención especial que enfrenta serias dificultades económicas. La más reciente, un fallo en el transformador eléctrico que sumado al costo de la energía hace más difícil la compra de medicinas. Tenemos un problema con un transformador que está a lo interno de Pajarito Azul y se nos dañó. De luz nos sale aproximadamente casi 2 mil dólares mensuales. El costo no sabemos todavía, puede rondar como 4 mil dólares el transformador. Casi el 80% de los residentes que viven en el hogar convulsionan y el medicamento neurológico es muy caro. Mensualmente se gastan 3 mil dólares. Este centro es subvencionado por el Ministerio de la Familia, pero esos recursos son limitados. Un poquito más de 300 mil o 400 mil córdobas, no tengo el dato exacto, al mes, al mes. Pero eso prácticamente se va en ayuda a los trabajadores, somos 65 trabajadores. 85 niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, síndrome Down, ceguera o autismo reciben una atención especial en el hogar Pajarito Azul. Una empresa distribuidora de ungüentos organiza una actividad para recolectar fondos y apoyar esta causa. Se va a realizar el día 11 de junio, va a iniciar a las 6 de la mañana y saldrá del Salvador Allende. Las tickets estarán y la inscripción en el hogar Pajarito Azul y Crep Lover. También estarán en la ciudad de Estelí, en la universidad y tiene un costo de 150 córdoba, un valor simbólico que todo va a ser destinado para el hogar Pajarito Azul. Cualquier donación puede llevarla directamente al kilómetro 10 de carretera Nueva León. Es un servicio a la comunidad de Acción 10, les informó Mario Medrano. Esperamos que todos podamos apoyar al hogar Pajarito Azul porque de verdad lo necesitan. Hablamos ahora de la necesidad de agua potable que experimentan más de 500 personas que viven en la comunidad del Manzano, en San Rafael del Sur, y deben ser beneficiados con un proyecto que los abastezca de agua potable. Vamos a ver el reporte de Eric Curtado Urbina. Desde hace más de 15 años, los habitantes de la comunidad del Manzano, del municipio de San Rafael del Sur, sufren el desabastecimiento de agua potable, por lo que con su esfuerzo y la ayuda de un buen samaritano, lograron perforar un pozo artesiano, sin embargo, continúan con la dramática situación. A través de Acción 10 hicimos la petición hace cinco meses que nos ayudaran el gobierno y la alcaldía con el sistema de bombeo. Gracias a Dios mandaron, pero mandaron a una persona inexperta, con mala preparación, y dejó ir la bomba y nos dañó el pozo, nos dañó lo que es el encamisado. Bueno, mandaron, la semana pasada mandaron también de parte de NACAL, mandaron de parte de NACAL, pero no hicieron nada, sacaron una bomba nada más, pero no hicieron nada. Estuvo tres días aquí la maquinaria y nos dejó el mismo problema, más bien nos dañó el encamisado. Ante esta problemática, los más de 500 pobladores afectados, quienes para poder obtener el vital líquido, tienen que caminar más de un kilómetro a comprar el agua al dueño de un pozo, hurren que el gobierno central les ayude a solucionar esta difícil situación. Aquí son más de 500 personas, habitantes, y necesitamos el agua aquí. En vista que la alcaldía y el NACAL no resolvieron nada, toda la población de 500 personas que hay en la comunidad siguen padeciendo el vital líquido en la comunidad del Manzano. Les informó para Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Hoy celebramos el Día Mundial de Solidaridad con las personas que viven con el VIH y sus familias. Nuestro abrazo para todos ellos y nuestro deseo de que pronto se logre esa cobertura total de antirretrovirales en nuestro país. Así llegamos al final de esa edición. A continuación nuestros cumpleaños, posterior nuestros titulares. Muy buenas noches.